Tras el éxito alcanzado por el chef José Ramón Castillo en su canal de YouTube, el cocinero anunció lo que será la segunda temporada de Mi Cocina José Ramón Castillo con 30 nuevas recetas. En este nuevo ciclo se le verá preparar carne para tacos al pastor y la forma de hacer infladitas de milpa, tacos de canasta, paella negra, pescado zarandeado, cochinita pibil y postres como brownies sin gluten, tarta de limón y churros. Nunca creímos que fuera un golpe tan fuerte, empezamos a hacer un video, el primer video tuvo a un alcance de casi un millón de personas, entonces fue recetas fáciles, recetas que tú quieres hacer en tu casa pero las pides en los restaurantes y son fáciles de hacer la verdad. A decir del chef, la primera entrega se enfocó principalmente en recetas de pastelería y para esta nueva temporada hay más cocina que repostería. No me centralizo en lo mexicano sino en lo que a mí me gusta, soy un gran comedor, entonces me encanta, me encanta probar cosas distintas de otros países, digo tenemos todos los ingredientes aquí en México y por qué no hacerlo. Será cada martes cuando el chef mexicano, considerado el máximo representante del cacao en Latinoamérica, comparta nuevas recetas. Hay gente que se le da más, hay gente que se le da menos, pero es alimentarlo y es el gusto, todos comemos, a todos se nos antoja la comida, el chiste es aventarse. Con información de Claudia Pacheco Campo e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.